Hola, mi nombre es Gretel, tengo 20 años y soy de la ciudad de León, Guanajuato. Me metí a un pequeño curso de diseño, diseño de interiores, y pues es lo que estoy haciendo ahorita junto con mi familia. Tenemos la fábrica de muebles y hacemos el diseño y aparte también hacemos la fabricación de los muebles. Hace unos meses mi papá pues se enfermó del corazón. Y hace unos meses ya no pudo trabajar. Ahora tiene bastantes cuidados, estando dentro de la operación pues tuvo muchísimo riesgo, quedó en coma mucho tiempo. Fue algo pues verdaderamente muy difícil para toda la familia. Y pues bueno, aquí estamos echándole ganas saliendo adelante. Cantando en las noches para poder apoyar un poquito a mi familia porque realmente pues nosotros somos, éramos los que manteníamos la casa mientras mi papá no podía trabajar. Yo creo que hacer el casting para la voz y ahora estar dentro es algo muy, muy importante para todos, especialmente para mi papá. Le quise dar una sorpresa a mi papá. La verdad es que no le dije a nadie que había hecho el casting, o sea yo hice el casting así sola. Y hasta que me hablaron ya fue cuando le dije a todos menos a mi papá. Quiero darte una noticia, papá. No manches. No, 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 no. Quiero decirte. No manches. Felicidades, queremos tu voz para este 2020. Esta es la voz. Y de repente me da la noticia, la verdad que sí, me sorprendí bastante y me quedé helado. Me siento muy contento, ojalá llegue muy lejos. Para mí el estar aquí retomando mis sueños significa muchísimo. Después del trago muy amargo que pasamos, voy a tratar de echarle todas las ganas posibles para llegar hasta donde pueda llegar. Papi, esto lo estoy haciendo más que nada por ti. Yo sé que siempre ha sido tu sueño verme en un escenario. Esta noche me vas a ver en un escenario. Y todo te lo voy a dedicar a ti. Y todo te lo voy a dedicar a ti. Y todo te lo voy a dedicar a ti. Y todo te lo voy a dedicar a ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!